Casi sin querer nos encontramos, sin hablar bailamos abrazados Yo perfecta compañía y tú buscabas olvidar No hubo promesas, ninguno mentía, y era tan bello lo que sucedía Que nuestros cuerpos descaradamente festejaron el amor Tuvimos miedo cuando despertamos, tan unidos y desconocidos Que presiento que ninguno de los dos puede decir adiós El silencio de la madrugada nos envuelve tan estremecidos Y te siento tan pequeña y frágil que yo entiendo tu temor No hay adiós si yo encuentro la razón Que me llene de valor para seguir amándote No hay adiós si tú vences el temor Que dejó el primer amor prohibiendo enamorarte Siempre es la primera vez Si no hay huellas en tu piel Si el fantasma de la ayer no vuelve más Como decirte sin decirlo apenas Que no quiero que haya despedidas Que no busco amores sin entrega Que no dejan nada en mí No hay adiós si yo encuentro la razón Que me llene de valor para seguir amándote No hay adiós si tú vences el temor Que dejó el primer amor prohibiendo enamorarte Siempre es la primera vez Si no hay huellas en tu piel Si el fantasma de la ayer no vuelve más Trae de amor Que no hay adiós si yo encuentro lo beim Si teman nada en mí No hay adiós si tú vDR No hay adiós si yo encuentro las Spanioteque